Se ha iniciado la grabación. Adelante, Rosita. Muy buenas tardes con todos y todas las productoras agrarias y todo el público del sector agropecuario, compañeros, servidores, compañeros de trabajo y todo público en general. Muy buenas tardes. Traiendo el cordial saludo. Saludos cordiales en nombre del director ejecutivo de Agro Rural, el biólogo Mirbel Epiquín Rivera. Asimismo del ingeniero Luis Alberto Arce López, jefe de unidad cadena de valor agrícola ganadera. También nos hace llegar su cordial saludo el ingeniero segundo Márquez Fernández, jefe de unidad zonal Lambayeque. Y bueno, yo también a nombre de la coordinación red de agro de Lambayeque, ingeniera Lézby Rosa Excevio Yaque, técnica en promoción agraria 1. Esta actividad que se realiza a partir del mes de junio del 2015-2022, tiene como contenido la estrategia de emprendimiento de las mujeres rurales indígenas, sus objetivos, la asociatividad, el liderazgo, acceso al mercado, la agricultura familiar y los aliados estratégicos. La estrategia de emprendimiento de la mujer rural indígena se inició con una resolución ministerial, la número 244-2022, un 15 de junio, cuando el MIDAGRI, a través de Agro Rural y Agro Ideas, implementó esta estrategia, siendo la primera vez que el MIDAGRI diseña una estrategia a favor de las mujeres productoras agrarias. Un 29 de diciembre, la Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria del MIDAGRI informó que con 22 resoluciones ministeriales publicadas en el Diario Oficial El Peruano, se logró ejecutar los 30 millones de soles presupuestados para esta subvención de emprendimientos que busca promover a todas las mujeres rurales e indígenas en todo el país. La estrategia de emprendimiento de la mujer rural e indígena tiene como objetivo impulsar emprendimientos, negocios, sean en materia agrícola, forestal, pecuario, artesanal, a favor de las mujeres productoras rurales e indígenas que aportan a su autonomía y empoderamiento económico. ¿Cómo se ejecuta? Se ejecuta a través de otorgamiento de subvención de recursos no reembolsables que están orientados a su empoderamiento económico. El MIDAGRI lo hizo a través de agrorural y agroideas. La estrategia de emprendimiento tiene como objetivo financiar planes de negocios, emprendimientos que sean viables, conducidos e implementados a favor de mujeres rurales e indígenas organizadas. ¿Qué nos brinda? Nos brinda asistencia técnica, capacitación en temas productivos y sobre todo gestión empresarial que va a permitir el desarrollo de emprendimientos, planes de negocios para su inserción al mercado. Los planes de negocios son elaborados, financiados para atender a dos niveles de organizaciones, las organizaciones agrarias de mujeres formalizadas y las que estaban en proceso de formalización. que una vez culminado el procedimiento lograron formalizarse, siempre y cuando estén articulados en el mercado. La agricultura familiar es una gran oportunidad para garantizar la seguridad alimentaria, protegiendo el medio ambiente y promoviendo la participación activa de la mujer rural en la agricultura, así como un desarrollo sostenible y un bienestar para las familias agricultoras rurales. Asociatividad. Como ustedes verán, todas las productoras agrarias rurales se han asociado, permitiendo mejorar su productividad, fortaleciendo su capacidad de negociación agraria, desarrollando ventajas competitivas y logrando un mejor posicionamiento en los mercados locales, regionales, nacionales. Las líderes rurales exitosas comparten habilidades claves de liderazgo que nos muestran su gran capacidad de priorizar y entregar su trabajo, el gran sentido de responsabilidad social, personal, la capacidad de influir en los demás, lo que le permite lograr metas a pesar de obstáculos y dificultades. Emprendimiento. Las organizaciones agrarias de mujeres utilizan una tecnología nueva en un ambiente rural, introduciendo un nuevo producto asociado a las prácticas agrícolas pecuarias que ellos realizan. ¿Con qué fin? Con el fin de posicionar negocios locales y regionales. Emprendimientos. Las organizaciones agrarias de mujeres definen sus acciones alineadas con la estrategia, insertándose en planes de negocio, dándole un valor agregado a su materia prima, utilizando tecnología y creando nuevos mercados. En la unidad Zonal Lambayeque han participado seis, han sido seleccionadas seis organizaciones agrarias. En este primer festival vamos a presentar a tres. Una es la Asociación de Productoras Agropecuarias de Mujeres Peregrinas El Progreso, que está ubicada en el Cacerío El Progreso, distrito de Pátapo, provincia de Chiclayo. Ellas ya se han formalizado y cuentan con un RUC, el 2061-011-3631. Están integradas por 18 socias, que ustedes ahí lo pueden visualizar, ¿no? Estas socias han iniciado su emprendimiento en lo que es CUYES, es mejoramiento de la productividad y calidad de CUYES. Ellas han iniciado su emprendimiento en ese rubro. Las señoras... No se escucha el audio, Rosita. ¿No se escucha? No, no se escucha. A ver, a ver. Voy a subirle volumen. Voy a subirle volumen. Voy a subirle... Voy a subirle... Voy a subirle... No se escucha, Rosita. No se escucha. No se escucha. El audio está muy bajito. No se escucha bien. No se escucha. No, no, acá el volumen del, ¿cómo hago? ¿A dónde? El video tiene un volumen muy bajito, Rosita, y por eso no lo escuchamos bien. Envíame los videos y los podemos ver al final en todo caso. Gracias. Gracias a los de los que estamos aquí en esta vía para salir adelante. ¿Es un programa? ¿A qué es la que se ha dado igual porque estamos en la curva? No se oye, Rosita. No se oye, Rosita. Rosita, te estamos escuchando aquí, no al video. Ya, lo voy a pasar, nomás les voy a dar pase y ya no, bueno, después te paso los videos. Bueno, la otra asociación de mujeres productoras agropecuarias del Tarrón, ubicada en el distrito de Pomalca, provincia de Chiplayo, con su RUT número 6101-91623. Está integrada por 12 socias. Ellas han emprendido con su plan de negocio, mejoramiento productivo y competitividad comercial de carne de cerdo. Acá, bueno, también una productora agraria que está también exponiéndonos su tema. Bueno, como no se escucha, al final lo vamos a hacer. También se ha implementado con su plan de negocio la asociación pecuaria Geobami Pastor, integrada por ocho socias. Ellas tienen su emprendimiento en consolidación comercial e incremento en la producción de huevos. Aquí podemos ver a las productoras con los resultados que tienen ya de los huevos de sus gallinas y esperando ya también el apoyo de agro rural. Aquí muestran el terreno donde van a instalar su balpón comunal, la asocia de la asociación pecuaria Geobami Pastor. Acá vamos a hablar de un emprendimiento que han iniciado las mujeres apicultoras Cruz Verde de Illimo. Acá ellas también nos explican la forma como recolectan la semilla, la miel de abeja. Acá también ellas ya están en proceso de venta, ya venden para Lima a Granel. Venden la miel de abeja y también acá ya tienen su tiendita donde venden el polen, la miel de abeja, la algarrobina, el cuatro en uno. Bueno, todo esto son videos, pero se los vamos a pasar al final, ¿no? Acá también la señora nos habla del legado histórico, del legado histórico, cómo ha obtenido este producto de generación en generación. Eso es todo. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias Rosita. No sé si va a haber alguna consulta o... Te voy a enviar, 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 voy a enviar... Muchas gracias Rosita. Bueno, en todo caso vamos a darnos unos minutitos para que me envíes los videos. Sí. Por favor. Si hubiera algún comentario o si estuviera alguna de las socias presentes de la asociación, quizás quisieran ellas expresar algún comentario, algún testimonio. Este es el momento... Este es el momento... Gracias. 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 No escucho nada. Un ratito. Están viendo sobre el audio, por favor. Gracias. 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 Gracias por su espera. Hemos estado haciendo las coordinaciones para poder tener los videos ante las dificultades técnicas presentadas durante la presentación. Agradecemos su comprensión. Voy a pasar el primer video y te agradecería, Rosita, que tú nos comentes un poquito de qué se trata, de qué asociaciones. Buenos días. Por favor, voy a compartirme pantalla. Un momento, por favor. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí se ve, Sarita. Bien. Sí se ve. Buenas tardes. 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 Sí. Bueno, es una integrante de la Asociación de Productoras Agropecuarias Mujeres Peregrinas El Progreso del Distrito de Pátano. Ellas han implementado su plan de negocio en mejoramiento de la productividad y calidad de cuyes. Como ustedes lo habrán escuchado, ellas están ahorita criando cuyes de raza criolla, pero ya quieren mejorar y quieren implementar ya con nuevas razas, ¿no? Eso es lo que para ellas es su objetivo para poder mejorar la raza de cuyes y con ello la productividad, ¿no? Con ello la productividad. Más peso, animales más sanos, de calidad, que cumplan con todo el registro sanitario, ¿no? Para poderlo vender. Y también se va a hacer, bueno, como ya les he mencionado, tenemos como aliados estratégicos a los de Senasa, que son los que nos van a guiar, nos van a apoyar a ellas, sobre todo, a orientarlas para obtener mejor calidad de animales, de carne, en este caso, en lo que es cerdos, y acá en los cuyes también. Lo que se quiere es obtener animales de calidad o mejor peso para poder llegar al mercado. ¿Alguna consulta, si hubiera? Por favor, yo quiero consultar, señora. Soy del departamento del Cusco, del provincia de Paucartambo, del distrito de Chayabamba. Nosotros tenemos una asociación de productores de manzana, pero en este caso no todas somos mujeres, hemos puesto varones, porque muchas veces cuando necesitamos ir a alguna feria, necesitamos el apoyo de un varón, porque como las manzanas tienen peso, entonces si nosotros podríamos participar o no, o necesariamente tienen que ser puras mujeres. Bueno, con todo respeto, señora Irma Rojas, esta estrategia ha sido exclusivamente para mujeres. Su nombre lo dice, estrategia de emprendimiento de mujeres rurales e indígenas. Es exclusivamente diseñada para apoyar a las mujeres. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta. Y si yo quisiera organizar otro, digamos, acá nosotros tenemos una asociación, la mayor parte son mujeres, somos mujeres conservadoras de la papa nativa. Sí, ustedes sí pueden participar, porque están dentro del rubro de lo que es el rubro agrícola. Sí pueden participar y sobre todo si es orgánico, la papa nativa es un producto muy aceptable y muy requerido con mucha demanda en el mercado. Gracias, una consulta más. Es que yo estoy ya en la asociación de manzanas y normal podría integrar y otras socias también que están, normal podríamos integrar este grupo, podríamos estar en dos asociaciones o no se puede. Tendrían que, si participan en un grupo, ya no pueden participar en otro. Ese es uno de los requisitos que, de los lineamientos, ¿no?, que están dentro del instructivo, que fue uno de los requisitos. Si participan ya en un rubro, ya no pueden participar en otro. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Gracias a usted. Gracias a usted. Vamos a darle pase a otros también que nos están haciendo consultas, señora Irma. Muchas gracias por sus preguntas, por sus consultas. Mercedes Vega ha levantado la mano. Adelante, Mercedes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Felicitar por este evento muy, muy ilustrativo realmente para todas las mujeres rurales. Quería quizás aclarar alguna parte del instructivo que se nos ha impartido acá en Ancash. Bueno, se nos dijo que podrían participar el 30% de varones, hasta el 30%, y 70% de mujeres en estas organizaciones. Y a nivel de la Junta Directiva podrían ser 50% de mujeres y 50% de varones, con el objetivo de alguna manera hacer que los varones que están un poquito más capacitados también orienten a las mujeres, en la gestión de estos planes de negocios, de estos negocios rurales. Yo quisiera quizás para un poquito coordinar, también hacer llegar que existe un instructivo a nivel nacional. Y en este instructivo está esta parte donde dicen que las participantes pueden ser, o sea, los socios, en un 70% mujeres y hasta, ya está, no más, del 30% varones. No sé si eso podría un poquito hacer que las señoras no se desanimen si es que hay un, hay un alguien, un varoncito que ahí quiere apoyar a las mujeres. Claro. Gracias. Muchas gracias, Mercedes, por el comentario. Muchas gracias por el apoyo. Tenemos también otra mano levantada, pero Luis Napoleón está levantando la mano. Antes de Luis Napoleón, si me permite, por favor, quisiera pasar, me han enviado los videos, tengo otro video para mostrarles antes de su intervención, ¿le parece bien? Bien, vamos. Bien, permítanme, por favor, nuevamente voy a compartir la pantalla para que podamos apreciar otro de los videos. ¿Me confirman, por favor, si ya se aprecia? Sí, se ve. A todos, mi nombre es Inmírsa Esteri, no es el Tartuco, le agradezco a cada una de las integrantes de este grupo que formamos la Facilación de Mujeres Emprendedoras de Centro Poblado Benzalón. Estoy muy agradecida con el apoyo que Agro y Nuestro Rural nos está brindando. Bueno, estoy aquí haciendo una visita en Miguel Poblado, como ven, creo mis cerditos, tengo años en esta crianza, y le agradezco por el apoyo que nos va a brindar. Como ven, pues, nuestros corralitos son de cerditos, esperemos, pues, que este video que les estamos enviando nos sirva de mucha ayuda hacia ustedes para que nos puedan brindar a ver con algo más. Muchas gracias. ¿Lo que llevo a Rosita? ¿Todos? Bien. Bien, ese fue otro video que nos hizo llevar Rosita. Tengo dos videos más. Son contidos también, son muy contidos. Buenas tardes, acá, este, mi nombre es Rima Villegas Alcántara, desde acá, se telefono con la administración, doctora, agropecuarias, mujeres peribidas del progreso, distrito de Patapa, este, agradecer a cada segundo lugar por haber venido a apoyarnos en un mejoramiento de nuestras cuyas. Muchísimas gracias. 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 Se fue la... Ese fue el video así, cortito, así que, a ver, tengo un último videíto, el último que es de los, también duró unos segundos. Sí, hay, Sarita, hay otros también del emprendimiento de las mujeres apicultoras. A ver, déjame ubicarlo porque recibí estos, a ver, vemos este último y lo ubicamos mientras participan también. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias a Luis Napoleón porque levantó la llana, adelante, por favor. Gracias. 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 Muy buenas tardes, agradecerle de antemano su, este, su, la oportunidad que nos dan para al menos tener conocimiento de este tipo de situaciones. Mi persona, este, coordina ampliamente con la comunidad de la provincia de Yaoyos y en ese sentido, por eso que me doy un tiempo para escuchar sus ponencias que sirven de mucho, toda vez que el casi el 90% de la población yaoyina vive o sobrevive de la agricultura y ganadería. Bajo ese contexto, la pregunta es, en resumen, cuáles las facilidades o qué jurisdicciones apoyan agro rural a estas comunidades, a estas socias, a estas personas, obviamente hay que llamarlos así, emprendedoras, porque de alguna manera buscan el pan llevar de una manera bastante sacrificada, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, en esta oportunidad agro rurales está apoyando porque es un presupuesto no reembolsable, o sea, no lo van a devolver, solamente lo que quieren es que ese presupuesto que va de 63,000 hasta 69,000, hasta 69,000 soles, ellos lo van a tener que rendir, o sea, van a darle el apoyo necesario para que ejecuten, ejecuten todo ese presupuesto y no va a ser reembolsable. Les están dando para que ellos continúen su emprendimiento y se enlacen sobre todo al mercado, para que ellas logren, las mujeres logren, el objetivo principal es que logren su autonomía económica. Es lo principal que, el objetivo principal de esta estrategia. Sí, disculpe, ¿en cuanto a las capacitaciones? Las capacitaciones se van a seguir dando como fue una estrategia implementada, así muy, este, en una forma muy rápida, de aquí se les va a continuar dando las capacitaciones a los, a todas las que se han iniciado en esta primera etapa, porque va a haber una segunda etapa y en esta primera etapa también se les va a continuar, ¿no?, apoyando. Con los profesionales de agro rurales, ¿en el lugar o tienen que recurrir ellas a la dirección? No, 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 se va a ir al lugar, se va a ir, en esta vez ya se va a ir al, así como lo estamos haciendo, como usted ha visto, en estos videos nosotros estamos yendo al mismo lugar. Y verificando sobre todo, ¿no?, verificando existen para que todo sea transparente. Muchas gracias. Ok. Bonito, ¿ya? Adelante, Mercedes, para levantar la mano. Bueno, yo quisiera un poquito compartir cómo se ha trabajado acá en Ancash, en qué ámbitos, realmente acá tenemos, las oficinas zonales trabajan en siete oficinas zonales. En cada oficina zonal hay un promedio de tres a cuatro emprendimientos que se han presentado y que han ganado, son 18 en total. En cinco oficinas zonales estamos trabajando. En la oficina zonal, por ejemplo, de Carhuaz, Huaraz, Huayla, Yungay, tenemos ahí más o menos como seis emprendimientos. Lo mismo en la zona de Corongo, en la zona de Huari también hay tres emprendimientos, en la zona de Aija hay cinco emprendimientos. En total son 18 emprendimientos en cinco oficinas zonales. En las oficinas zonales nosotros tenemos técnicos que realmente han hecho las visitas de campo. Ellas se presentaron, ¿no?, la convocatoria salió más o menos en el mes de octubre, me recuerdo, septiembre creo, y realmente presentaron sus documentos, ¿no? ¿Qué documentos presentaron? Básicamente tenían que ser organizaciones formalizadas, que tenían que tener su RUC, ya no son en proceso, sino que ya estén formalizadas. Tenían su RUC y también tenían que sacar su CCI para que ahí le puedan hacer el depósito de los fondos. Ahora, no tenían que sacar, por ejemplo, de la caja Piura, sino de otras cajas, del Banco de la Nación, de la caja Trujillo, Huancayo, pero no de la caja Piura, porque no está acreditada, me parece, para agro rural. Entonces, ellas tenían que tener los requisitos mínimos. Ya, esos requisitos han sido presentados en la convocatoria, después han presentado un plan de negocio, de una actividad o de un negocio en marcha. No es que se juntan las señoras para recién pensar en qué cosa van a hacer, sino que ellas ya tienen que tener un negocio en marcha. Y lo que nosotros hemos hecho es identificar esas organizaciones que realmente ya tienen una organización en marcha, que ya están trabajando, y nosotros teníamos que ayudarlas a identificar sus puntos críticos para que ellos, en base a esos puntos críticos, ellos dijeron, aquí, acá, vamos a requerir el apoyo. Entonces, ellos han contactado con profesionales para que se los elabore su plancito de negocio, que ha sido bastante sencillo, muy fácil de entender, que ellas mismas, muchas de ellas lo han hecho ellas mismas. Algunas sí han necesitado el apoyo de un profesional. Sin embargo, estos planes de negocio han sido evaluados desde la oficina de Lima. Entonces, para que esos planes de negocio realmente sean verificados y realmente evaluados, nuestros técnicos han salido al campo, a través de las visitas de campo. Han visitado, han visto los animalitos, los cuisitos, las chacritas, y perfecto, han sido calificados con buen... Y entonces, de ahí que ellas, cuando han salido ya, como se dice, preseleccionadas, han tenido que regularizar algunos documentitos. Por ejemplo, ellos tienen que tener, de hecho, su número de celular, la presidenta, toda la junta directiva, en especial la presidenta y la tesorera, porque ellas son las que van a firmar todos los documentos. En el plan de negocio tienen que tener también las cotizaciones, proformas de algunas cotizaciones. Yo sé que eso lo hicieron en noviembre, ahora en enero, que ya van a empezar a desembolsar el dinero, perdón, ahora en enero, sí, pues, ya los precios han variado. Entonces, como han variado los precios, tienen que volver a hacer otra cotización para que realmente puedan escoger al mejor postdoc. Pero eso significa que a veces varían los precios. Entonces, eso, todo eso ha sido bien capacitado, tanto a la tesorera como a la presidenta, durante los días 16, 17, 18 de enero. Se les ha capacitado, pero cada día se ha hecho cuatro eventos. Cuatro. Por cuatro eventos, por tres días, doce eventos se ha llevado a cabo esta semanita. Y el día, hechos por quienes? Por las sedes centradas, le han participado de casos, han participado, por ejemplo, este, 36 personas, 36 socios. 36 socios. 36 socios. Mercedes, Mercedes, ¿nos escuchas? Se cortó tu audio. Bien, al parecer está con dificultades. Muchas gracias, te agradecemos, Mercedes, por los aportes y comentarios realizados. Vamos a seguir viendo otros videos que ya me llegaron por este... ¿Tienes algún otro comentario, Rosita? No sé, adelante. No, este, bueno. Hay que continuar con los videos, Sarita. Bien, entonces vamos a presentar, me parece que hemos visto ya, este, este, ya, este. Buenas tardes. Falta el de las gallinas también. Pero primero ahí el emprendimiento de la miel de abeja. A ver, tengo este, este es el primero que me ha llevado. Sí, sí, sí. Buenas tardes a la asociación Jehová y mi pastor, como se llama, la mujer es mi emprendedora, ¿no? Y gracias también a Andro Bernal, que nos apoyó por el comercial de incremento de producciones de huevos. Bueno, la que ha hablado ahorita, la que ha presentado en estos momentos es la señora Nancy, de Nancy Suclupe, Sánchez Suclupe, con su emprendimiento de consolidación comercial e incremento en la producción de huevos Handlai-Bron. Gracias. Gracias. Mira, dos, tres. Mira, dos, tres. Buenas tardes, también soy gente de la asociación que va en mi pastor, y como pueden ver, aquí también estamos con nuestra producción en granel. En estas partes, contiene 30 kilos, pero tuvimos en parte para comercializar a Lima, pero nosotros también comercializamos en ferias, lo cual también empezamos en frascos, en huesitas, eso es nuestra comercialización, gracias. 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 Vamos a llegar a llegar la información, vamos a enviar la información que les parece a todos los que se inscribieron les vamos a hacer llegar el pdf y también la información relacionado a estos emprendimientos. No se preocupe. Y estoy. Gracias por favor. Eso quisiera para yo organizar de acuerdo al instructivo, también para poder apoyarles a las mujeres que se dedican a la conservación de la papa nativa. Perfecto, ya, de ahí vas a conocerlo. Bien, muchas gracias Irma, gracias por conectarte. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Bien, ¿hay algún otro comentario o consulta? Rosita, no sé si nos escuchas bien, tu micrófono está apagado, a ver. Hola, ¿nos escucha? ¿Cómo me escuchas? ¿Cómo me escuchas? Ahora sí, ahora sí te escuchamos, adelante Rosita, sí. Ya, sí, mira, también quería decirles que ha habido varias modificaciones, ¿no? En cuanto a la evaluación, al análisis. Claro que se dio en un primer instructivo que decían de los varones que podían participar, pero poco a poco han ido implementando, han ido modificando. Entonces, me parece que para esta vez ya va a haber un instructivo más modificado, ya más amplio y más específico para que puedan ya tomarse, ¿no? Ya los datos más, lo más, este, que requieren, pues, ¿no? Que se requieren los requisitos para poder organizar. Sí se inició con algunas organizaciones que estaban no formalizadas y en el transcurso del tiempo del proceso, porque ha sido un proceso, ahí se han ido ellas formalizando, ¿no? Obteniendo su RU, su cuenta ahorros y muchos otros requerimientos que le venía haciendo a las sedes centrales. Así es. Hay otros videos que he enviado, Sarita. Y justo los estoy rey usando. Ya, en este momento los vamos a presentar. ¿Me confirmas si se ve? Sí, sí, sí se ve, sí se ve. Sí, sí se ve. Nosotros integrantes de la asociación de los padres del pastor, bueno, aquí estamos, en los corrales, con las gallinas, también gallos, y estamos en el distrito de Isma, la asociación Cruz Verde. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ellas son las asociación pecuaria Geovami Pastor. Ellas lo que quieren es incrementar la producción de huevos porque también utilizan los huevos como alimento para las abejas. Por eso es que van a implementar también este plan de negocios, consolidación comercial e incremento en la producción de huevos. Porque también lo van a complementar, ¿no?, a su rubro de agricultura, de apicultura que ellos tienen. Van a producir esos huevos, la gallina, van a producir los huevos y va a servir como alimento para las abejitas. Ahí está complementado, ¿no?, complementado a su plan de negocio. ¿Alguna consulta o participación? Gracias. 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 Tengo pideos pequeños de los galpones de gallina. Voy a pegar. Por favor. No te tomes fotos. Ahí va a ser fotos. No te tomes fotos. Ahí va a ser fotos primero. No te tomes fotos. Bien, esos son los que he recibido los videos. No te tomes fotos. Sí, la unidad de cadena de valor agrícola y ganadero, la encargada ahora de ver el tema de los rendimientos de mujeres. Así que acabo de hacer la consulta interna al responsable del equipo técnico de evaluación y sobre los documentos técnicos, Irma. Y me dice que efectivamente están en revisión y me ha dado como fecha aproximada de tener la última versión el día miércoles de la próxima semana. Por lo que el día miércoles lo que vamos a hacer, ofrezco, es publicarlo en el portal que tenemos de Rediagro, de difusión de información técnica especializada. Así que también si usted está en el grupo de WhatsApp de productores 1, productores 2, Rediagro, también va a poder recibir la información de que ya está publicado y van a poder tomar conocimiento de todo lo referente a los emprendimientos de mujeres. Recuerden que el portal de Rediagro agrorural es un portal que difunde no solamente los eventos de agrorural, sino también de todo el sector. Asimismo van a encontrar publicaciones en este portal. Lo estoy dejando en el chat de la sala y si me permites, Rosita, voy a también compartir en la pantalla. Este es el portal, les animo a que lo visiten. Ustedes pueden buscarlos o copian el enlace o simplemente en su Google ponen Rediagro agrorural y es la primera opción de búsqueda que les va a salir. Este es el portal y aprovecho para anunciarles los eventos de la próxima semana. La próxima semana vamos a tener el día lunes el consultorio virtual sobre Guano de Islas con el ingeniero Raúl Broncales. Asimismo tenemos el día jueves derivados de la sábila con la ingeniera Luz Gárate. Y también vamos a tener, les anuncio el día viernes de la próxima semana, una charla virtual sobre financiamiento de planes de negocio, la convocatoria 2023-1 que está haciendo el proyecto FIDA Avanzar Rural. Esto está dirigido especialmente a organizaciones de productores mixtos, mujeres y jóvenes. Y el ámbito de intervención de este proyecto de inversión es Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima y San Martín. El día viernes 27 vamos a conocer cuáles son los requisitos, cómo puedes participar. Así que por favor, si tú perteneces a estas regiones, avisa a familiares que tengas en estas regiones para que conozcan cuáles son los requisitos y puedan también ser beneficiarios de este gran esfuerzo que está haciendo también este proyecto FIDA, ¿no? Y nosotros aquí para difundirlo. Asimismo en este portal vas a encontrar eventos no solo de agrorural, sino también de otras, de otros sectores y de otras, de otras entidades vinculadas a nuestro sector. Así que les animo a que lo revisen. Hay publicaciones muy interesantes. Miren, esta es la última que ha llegado sobre la publicidad de los productos de bebidas frescas del catálogo virtual. Y van a encontrar muchas, muchas publicaciones también técnicas. Les animo a que lo revisen y que por favor lo difundan. Porque lo importante es que lo que a veces, yo no soy de repente un productor ganadero, pero tengo un primo que sí lo es, avísenle para que también él pueda tener esta información. Muy bien, muchas gracias. Entonces, creo que no tenemos ya más consultas, Rosita. No sé si podemos tener ya las palabras finales. Y estaríamos cerrando ya el evento. Rosita, ¿nos escuchas? Sí, sí. Agradecer a todos por su participación y estaremos muy próximamente continuando con más eventos sobre las mujeres emprendedoras. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Les agradecería que puedan abrir su campo. Gracias.